Rostov del Don, Rusia, México tiene un reto lo suficientemente complicado en su duelo del sábado ante Corea del Sur como para sumarse otro enemigo en la autocomplacencia que viene con un triunfo tan importante como el que sumaron en su presentación mundialista ante Alemania. El capitán Andrés Guardado sabe que lo peor que México puede hacer antes de su segundo encuentro por el grupo F es confiarse, en el que un triunfo puede darles la séptima clasificación consecutiva a unos octavos de final. Una derrota, en contraparte, echaría por la borda lo obtenido la semana pasada en Moscú. Andrés Guardado durante la conferencia de prensa, AFP, no hemos conseguido absolutamente nada, sentenció el mediocampista en una conferencia de prensa en Rostov del Don. Han sido tres puntos muy valiosos, pero ni estamos clasificados, ni dan puntos de más por ganarle a Alemania. Nuestro peor enemigo podemos ser nosotros mismos, no hemos ganado absolutamente nada. Son tres puntos y no dan más puntos por ganarle a Alemania. Tenemos que salir de la misma manera como el domingo pasado, Eregardado 18. Si hay esos tres factores, hay muy buenas probabilidades de lograr los objetivos. Por ese camino vamos y creo que tenemos un muy buen grupo de jugadores, de grandes seres humanos y creo que vamos a conseguir nuestros objetivos. Andrés Guardado y Juan Carlos Osorio durante la conferencia de prensa, AFP, el triunfo contra Alemania, su primero dentro de los enfrentamientos en mundiales tuvo un efecto que van más allá de lo futbolístico. Transformó las incesantes críticas a Osorio, en una serie de elogios. Pero ni el técnico ni los jugadores se fían, sabemos que el elogio es peligroso, que a veces es traicionero, pero venimos de tanta crítica que no nos lo creemos, la verdad, dijo Guardado sobre el estado anímico del equipo. Respecto a la fórmula para mantener al conjunto con los pies bien puestos sobre la tierra, el mediocampista del Betis comentó, «Te lo digo con mucho orgullo, con este grupo no hay que hacer nada, senten si todos estamos tan consciente de lo que se está jugando y estamos tan conscientes de Lo que venimos a hacer que el triunfo contra Alemania nos fortalece en la mentalidad que habíamos tenido desde hace mucho tiempo». Andrés Guardado durante el entrenamiento de la selección mexicana, AFP, Osorio propició ese cambio en la cultura al pregonar una filosofía de tres pilares fundamentales, confianza, credibilidad y respeto. Sin embargo, hubo otros factores barra baja por momentos dolorosos barra baja que pudieron acelerar el proceso. Los golpes del fútbol jugaron un papel importante, como la escandalosa goleada de 7 a 0 a manos de Chile en la Copa América Centenario de 2016 Seisó el 4 a 1 ante Alemania hace un año en la Copa Confederaciones «Creo que esos momentos difíciles y en esos fracasos que vivimos hemos, a partir de ahí, construido el equipo que somos ahora», dijo, «el Principito, fue un parteaguas para que hoy en día la selección sea tan fuerte internamente, que sea un grupo tan unido, un grupo que no teme al éxito». Venimos a hacer algo diferente, puntualizó, esta nota incluye información de APE en esta nota.